Amina Mohamed, secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas, consideró que la propagación de la pandemia por el nuevo coronavirus podría y debería impulsar los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, entre los que destacan erradicar la pobreza, crear un mundo más igualitario y pacífico y proteger el planeta. Asimismo, dijo estar preocupada respecto a la desigualdad que se ha desatado en la emergencia sanitaria, a la que se une una urgencia humanitaria y una crisis de desarrollo. Mohamed mencionó que para que las personas puedan salir de la pandemia, será necesaria la solidaridad como sociedad y que además se deben reforzar los sistemas de salud más vulnerables y los sistemas de protección social, con la finalidad de atenuar el impacto económico. Al respecto, el FMI prevé una brusca contracción económica de menos 3% durante este año, por lo que la Organización Internacional del Trabajo advierte que alrededor de 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, es decir, casi la mitad de la fuerza de trabajo mundial, corren el riesgo de que se destruyan sus medios de vida.